Hola mis chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y hoy en este vídeo les traigo un diseño tan primaveral en el efecto hombre pero en esta ocasión lo estuvimos haciendo con el color naranja ya que también este diseño me lo habían estado pidiendo bastante en alguno de mis vídeos o ya pues si en tiempecito atrás y pues yo se los quise traer aquí con mucho cariño lo que estamos haciendo aquí en el dedo meñique es aplicando lo que es un color de acrílico como tipo cover de la marca de glamenglix ahora sí no se me olvidó este mostrárselos y el color que estamos aplicando en la punta es un color naranja de la marca de fantasineos de la colección glow qué quiere decir glow que brillan en la oscuridad entonces pues este es un diseño muy muy bonito muy padre a mí me gustó bastante espero que ustedes lo disfruten que si lo llegan a recrear pues lo recreen me lo compartan por instagram que ya que por allá es por donde les estoy compartiendo lo que son los pues las imágenes y las cositas que vamos a estar viendo aquí en el canal y pues por ahí me pueden compartir sus trabajos sus recreaciones o lo que ustedes gusten preguntarme acerca de las uñas por de qué lado estará muy bien recibido yo tratándoles de contestar lo más rápido posible y recuerden que voy a hacer un vídeo respuesta a las preguntas que me estén dejando en la publicación que hice en instagram en una de mis fotos de un diseño que subí a mí pues si hay el instagram de las uñas y pues ahí si no me sigues por instagram te invito a que me sigas que me apoyes con un corazoncito en cada foto que yo suba y pues bueno aquí en la uña del dedo medio estamos aplicando un color como perla no es blanco chicas es como tipo perla más adelante se los voy a estar mostrando también aquí como les digo en el vídeo los acrílicos que estuvimos utilizando a mí la verdad este color me gustó bastante como para hacer un baby boomer puesto que no es blanco blanco así totalmente sino que trae como un poquito de shimmer y pues lo prometido es deuda chicas a mí me han estado diciendo que les suba vídeos con naturaleza muerta encapsulada y así decoración de primavera y pues en este vídeo les quise traer este diseño con naturaleza muerta como pueden ver pues son unas hojitas unas florecitas muy bonitas de esta decoración que le combinan pues muy bien a lo que es el diseño puesto que también traen como entre naranjita y rojo pero pues trae más como que naranjita lo que estuve haciendo aquí en esta uña es como un tipo efectos cerámicas chicas no sé si han visto los efectos cerámicas que han estado o que han subido algunas de las compañeras aquí en el canal pero yo en esta ocasión las quise hacer con naturaleza muerta para este pues que se vea un poquito más realista y bueno aquí ya una vez que pusimos toda la naturaleza muerta este dependiendo ya como nosotros como nosotros o cada una de ustedes la quieran acomodar pues vamos a proseguir a hacer lo que es el mismo efecto hombre en el dedo medio al igual que en el dedo índice también lo vamos a estar haciendo de igual manera y bueno ustedes pueden ver que aquí el acrílico color naranja no está súper pigmentado pero yo lo que hago es dejar un poquito a unos cuantos segunditos a que sé que la y después difumino otra perla un poquito más húmeda en el área de donde empezamos la primer perla para pues poner un poquito el color más intenso después de eso vamos a aplicar la perla del color como nude en el área de cutícula aquí van a ver ustedes que a todos nos pasa vean aquí estoy aplicando las perlas y vean cómo se me ocurrió el acrílico hacia área de piel desde el área de cutícula por los laterales y todo eso pero chicas no se preocupen tanto cuando se les pase esto ustedes vean cómo es que yo lo voy retirando el acrílico con la punta del pincel lo humedezco le vuelvo a retirar lo que es el exceso y bueno chicas así es como quedó la uña del dedo medio aquí en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo de igual manera la misma técnica la técnica hombre desde área de peralte hacia área de punta vean yo bueno esa es mi manera en que yo trabajo lo que es la técnica del hombre o la del baby boomer yo empiezo con el color fuerte en esta ocasión pues este naranja a media uña natural y lo difuminó hacia el hacia área de punta trato de dejar lo que es la aplicación lo más delgada posible lo mejor estructurado desde el principio para el momento de yo encapsular no encapsular muy grueso y el momento de estar limando no estar pues si batallando al momento de estar limando horas porque pues cuando aplicamos bastante acrílico este ustedes saben que vamos a batallar bastante al momento de estar limando aquí de igual manera toqué piel hice el corto limpio muy bien y bueno así es como quedó lo que es la técnica vean como quedan dos o tres tonos de colores al momento de estar poniendo lo que es el cover sobre la área de cutícula y lo difuminé y aquí ya vamos a encapsular una pongo una perla grandecita en el área de peralte la voy difuminando hacia área de punta me la llevo de lado a lado y la voy peinando con la con la punta del pincel después por último aplicamos una perla en área de cutícula que en esta ocasión chicas no sé qué me pasaba como que el el climita aquí en mi cuarto estaba muy como que medio frito entonces se me desparramaba un poquito el acrílico pero yo la verdad no me preocupo por eso chicas porque yo antes de que seque el acrílico limpio lo que es la zona de cutícula limpio el área de piel donde me pude haber pasado quito el residuo todo eso lo quito antes de que se seque el acrílico y bueno este es el color perla de la colección de glamenglix neodesic es el color quién sabe que no le vi muy bien chicas ustedes si no lo alcanzan a ver bien pues pónganle pausa este es el otro color que este es el nude ahí dice color pop este del acrílico quién sabe qué y este es el color glow de la bueno de la marca de fantasíneos naranja de la colección glow ahí disculpen mis dedos chicas se los tengo un poquito resecos pero pues ahorita o mañana me hago una esfoliación y se componen y bueno estuvimos usando lo que es el gel de construcción con este pincel para la aplicación ustedes ya saben que este gel es el de mc el que me gusta aplicarla antes de cuando voy a aplicar bastante decoración chicas cuando no voy a aplicar mucha decoración aplico resina y bueno aquí lo estamos este aplicando desde área de cutícula sellando muy bien laterales faldones y puntas chicas son muy importante también recuerden que entre más producto menos adherencia o más grosor a la uña yo les aconsejo que sean como que ni tan codas ni tan espléndidas al momento de aplicar lo que es el gel o el gel de construcción porque o se les va a poner muy muy gorda la uña muy gruesa o se les va a craquelar lo que es el gel si la ponen muy delgada y bueno aquí ya una vez que pusimos lo que es el gel de construcción y pusimos el gel de top el top gel de gc que esto me lo han estado preguntando mucho chicas si yo pongo primero el acrílico ahí perdón yo pongo primero el gel de construcción y después sin meter a curar la lámpara pongo el top gel puede ser top gel o puede ser finish gel chicas no se va a craquelar cuando es con gel de construcción lo aplico y después de eso aplicó la decoración y antes ya una vez aplicada la decoración meto a curar la lámpara por 60 segundos también otra pregunta lo que me han estado haciendo es que si yo no limo las uñas que si dejo la aplicación tal y cual este la dejo o sea si no limo si limo chicas este tengo que limar puesto que no no o sea mi aplicación no queda lo perfecto perfecto desde el principio tengo que limar tengo que encapsular y todo eso pero ese paso ya me lo estoy salteando mucho en los vídeos chicas porque era un paso que yo repetía mucho en mis vídeos que ustedes ya saben cómo es que yo lo hago si no saben o si no me han visto pues pueden pasar a mi canal y buscar lo que son los vídeos anteriores este ahí muestro la forma de que yo limo y todo eso y pues bueno pero si si limo chicas después bueno ya terminando ese tema después de aplicar lo que son todos los balines que estamos aplicando aquí recuerden que si ustedes quieren que su decoración sus cristales este luzcan apliquen balines a los laterales de ellos chicas así como que entre cada entre cada cristal un balincito y verán cómo les va a funcionar todo eso y bueno y aquí una vez de haber acomodado lo que es la decoración ya solamente aplico el gel para darle finalizado y les muestro el resultado final chicas este y pues bueno esperando que les haya gustado espero que se suscriban a este canal espero que me regalen un super like un mega like que me apoyen con eso que me apoyen también este compartiendo estos diseños esos vídeos para que más gente se una a este canal y pues muchas gracias por tantos comentarios lindos tanto este todo el apoyo que ustedes me dan este canal sin ustedes sin sus vistas no sería nada y pues yo mientras ustedes les regalen like a estos vídeos yo les estaré trayendo mucho más vídeos acerca de este tema de la primavera y pues como pueden ver ese es el resultado final a mí me gustó bastante chicas esperando que también ustedes si quieren llevarlo a la práctica recrearlo me lo pueden compartir por instagram como saben en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el enlace a mi página para todas las personitas que no tengan este redes sociales pues nos veremos por aquí por el youtube y este y pues bueno mis chicas este esperando que les haya gustado muchos muchas bendiciones y que pasen un excelente fin de semana yo trataré de pasármela igual y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneros y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chau 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 ¡Gracias!